¡Goohoo Kids! ¡Goohoo! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¡Bailemos juntos! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Los pollitos dicen pío pío pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito, hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío pío pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito, hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas Cigalú, Cigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un dino divertido y se llama Cigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como una astronauta Uh, 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 zígalo, zígalo Unta de los pies como las girafas, salto de ralegia carcajadas Uh, 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 Sidgalú Uh, 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 Sidgalú Uh, 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 Sidgalú, Sidgalú Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Choy, choy Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Choy, choy Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! 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 Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, Z, T, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime Estira, estira, estira Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos, muy bien, es divertido Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Poli puso el agua Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Y el agua a hervir I jajiga Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor, con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz, papi esta orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar en el patio de mi casa, salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel, me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo meñique despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire calor y luz del sol Pero está un poquito sola Pero está un poquito sola y que Que puedo hacer Que puedo hacer Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire calor y luz del sol Mira Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Este puente va a caer Va a caer Va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla Con arcilla Con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió Lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete Lo haremos de juguete De juguete De juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito ¿Qué pasó? 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 La niñera llamó a la vaca 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 La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro El perro llamo al gato, el perro llamo al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato o el ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ganas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ganas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ganas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia le encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Punan un chica Pun chica, pun chica, pun chica, pun chica va Pun chica, pun chica, pun chica va Pun chica, punn chica, pun chica va Así es como tan limpia su ropa En el medio de la selva donde nadie llegó hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como te limpias su ropa Así es como te limpias su ropa En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como te limpias su ropa está Un chica bun chica bun chica bun chica bun Un chica bun chica bun chica bun Así es como te limpias su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como te limpias su ropa está Un chica bun chica bun chica bun Un chica bun chica bun Así es como te limpias su ropa está Un chica bun chica bun chica bun chica bun Conejito saltarín salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Gracias! 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 Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Salta, salta, salta y alú Salta, 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 salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta en el tren rojo en azul Salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña, salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Tam, 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 tam Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, 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 tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Peluquero, peluquero Corte mi pelo Peluquero 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 ¿Cómo está? Mi pelo Vengo a cortar Bien cortito Lo querré Porque así Me sienta Bien Peluquero 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 Ponga atención Quiero dar buena impresión Bien cortito Lo querré Mis orejas Quiero ver Peluquero 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 Sepa usted Mi corte Me sienta Bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir Feliz Peluquero 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 La incigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la incigüince araña otra vez subió La incigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la incigüince araña otra vez subió La incigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la incigüince araña otra vez subió